Y a pesar de que en el caso Operación Medusa hay 41 personas acusadas ahí de graves actos de corrupción pública y privada, sólo 4, 4 personas guardan prisión por su vinculación a esa red que habría defraudado al Estado con más de 6 mil millones de pesos. Tras las rejas está el ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien es señalado el motor de toda esa red de crímenes de cuello blanco, en la que también han sido acusados importantes empresarios de la construcción en la República Dominicana. ¡Crucificalos, Pilato!